Chiqui 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 Ch Voy a comprarle un sombrero, un sombrero bien alón Para hacerle competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma, tengo una preocupación ¿Por qué estás tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que un agua también sobre una piedra es un orificio Este viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se suene conmigo Va de largo y me regreso Si me encuentras parado en la puerta, me lanza el piropo y me toca el pito Va de largo y me regresa Si me encuentras parado en la puerta, me lanza el piropo y me toca el pito Está cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Está cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Ya se ve más pendiente, cuando el viejo me toca Ya se ve más pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tenés bañada con el pipe, con el pipe, con el pipe, con el pipe Me toca el pito, me tenés bañada con el pipe Lo que pasa es que un agua también sobre una piedra es un orificio Este viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se suene conmigo Va de largo y me regreso Si me encuentras parado en la puerta, me lanza el piropo y me toca el pito Va de largo y me regreso Si me encuentras parado en la puerta, me lanza el piropo y me toca el pito Es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Ya se ve más pendiente, cuando el viejo me toca Ya se ve más pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tenés bañada con el pipe, con el pipe, con el pipe, con el pipe Me toca el pito, me tenés bañada con el pipe Ya se ve más pendiente, cuando el viejo me toca el pito